Los desafíos de la comunicación en Centroamérica es el tema central del primer Congreso Centroamericano de Comunicación, que se realiza esta semana en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación. Junto a profesores y estudiantes de comunicación de la UCR, expositores de Brasil, Colombia, España, México, Venezuela y todo Centroamérica presentan sus ponencias sobre temas como la violencia, la actualidad de la prensa latinoamericana, nuevas tecnologías y la actividad docente de la comunicación. Aquí en Centroamérica tenemos mucha investigación que está invisibilizada en los países hermanos, desde Guatemala hasta Panamá, investigaciones que se realizan en las universidades, en los centros de investigación y no conocemos, entonces estamos creando este espacio para que todos esos investigadores e investigadoras vengan, confluyan. Bueno, a mí me parece que este Congreso es muy importante porque, primero, plantea una discusión académica de la comunicación, ¿verdad?, porque quizás la comunicación es una carrera que tiende mucho a profesionalizarse. Este evento es organizado por el Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, y tiene como objetivo conocer las principales tendencias de la investigación en comunicación en Centroamérica y, además, fomentar el diálogo interdisciplinario para crear redes de intercambio académico.